Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy quiero hacer un video tipo vlog porque es el tipo de contenido que a mi me gusta consumir en youtube entonces les voy a mostrar un poquito de mi día a día, aquí tengo a los perritos peleando pero bueno, voy primero a organizar la cama porque casi me cayó, es un desastre entonces bueno, la cama ya quedó lista, organizada, toda una ama de casa ahora vamos a ir a abrir un paquete que me llegó de Mercado Libre y les quiero mostrar que pedimos vamos a abrirlos estos productos son para el cuidado del cabello, mi peluquera siempre me los recomienda pero solo los pedí hasta que María Alejandra Bernier los usó y los recomendó de hecho ella montó una historia hace unos minutos explicando cómo se usaban y literalmente la grabé porque ella siempre explica, explica, explica y nunca me acuerdo y ella siempre regaña en las historias porque nunca le prestan atención entonces literalmente grabé la historia, entonces les voy a mostrar y creo que necesito una tijera bueno, pedí el Polaplex número 8 pedí el número 3 y pedí el número 0 que viene con su aspersor bueno, estos productos que ustedes ven acá vamos a dejarlo por ahí, ahorita lo seco pero básicamente Olaplex es una línea para cuidar cabellos tinturados, maltratados, decolorados y ahí lo recomienda Full de hecho ya tienen sus highlights como explicación de los productos de Haircare entonces si no la conocen, vayan, siganla, miren sus historias porque es muy cool yo la amo, Marisa está viendo esto, soy tu fan entonces tengo el cabello sucio ahora mismo creo que hoy en la noche me lo lavo y hoy voy a probar los productos a ver qué tal la diferencia ya yo estoy utilizando productos que mezclan el cabello y he sentido la diferencia de que me lo lavé con esos productos pero obviamente nunca sabemos usar productos adicionales que te ayuden a mantener la salud del cabello especialmente porque cuando uno es rubio se parte mucho el cabello, se enreda mucho el cabello y yo que lo tengo tan largo no me lo quiero estar cortando porque eso fue algo que me pasó antes que era muy rubia me lo decoraba muy seguido entonces empecé a cortármelo porque las puntas se veían como abiertas, secas entonces empecé a cortármelo, cortármelo, cortármelo y quedé con el cabello por aquí entonces no quiero que me vuelva a pasar quiero cuidarlo quiero que si me lo corto por aquí sea porque yo quiero y no porque me toca acabamos de llegar al veterinario a poner la vacuna a este bebecito y una vacuna que le hace falta tomar ya no, ya no, ya no, ya no y ya lá cuando se va a pasar y bueno, ya no, ya no ya no Esta vacuna que le van a poner Es aspirada O sea, por la nariz Se la inyectan Pobrecito O sea, obviamente sin el agujo Eso fue duro, bebé Eso fue duro Este chiquito Este chiquito bonito Si no jodes Esto no jodes para nada Este chiquito no tiene que ver con nada Este chiquito Este chiquito Este chiquito Este chiquito Este chiquito Este chiquito No, no hizo mucho No, no hizo mucho El baño ciego Se lo dice Como a los un ciego que llevo Pero no No, no hizo mucho El día Andrés Andrés y abajo Compré unas cosas En el supermercado Y yo me quedé Con los perritos En el carro Y también está allá atrás No se ve No se ve Ya llegué a la casa Recogí algunos paqueticos Para los perritos que estaban en portería Y un pedido de Amazon Miren esta ternurita La señora de la señora de la señora Dice que me ha dado un mandato Para descubrir lo que me ha dado Y si me ha dado un mandato Y si me ha dado un mandato Y si me ha dado un mandato Muchas gracias.